¡Uy! ¡Amor añejo! ¡Los quiero ver bailando! ¡Sí que sí! ¡Manden las fotos de las pantallas gigantes! ¡O de las pequeñas! ¡No importa! Sobran mis sienes brillantes carchas que deja el viento ¡Uy! Y de la vida tendré un montón de conocimiento Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia ¡Y dice! Experiencia para dormir, un poquito de amor Que se hace de ti la gran señora Sé que junto a mí eres muy joven ¡Uy! ¡Y dice! Sé que en realidad yo soy más viejo ¡Y dice! Pero puedo amar Te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo ¡Báilele, báilele! Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser ¡Uy! Una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará La mi vida, la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Sé que me sobra valor Y te confieso ahora Que sabrá ser de ti La gran señora Sé Que junto a mí eres muy joven ¡Uy! ¡Y dice! Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo ¡Uy, uy, uy! Banderita, banderita Banderita tricolor Verde, blanco y colorado La bandera del soldado ¡Uy! ¡Sí que sí! Y seguimos con el popurrí ¡Sí que sí! Y dice Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumado A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar ¿Con qué? Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vaya a pagar Más mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¡Y dice! ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará ¡Uy! Bailando, bailándole No te creas No te creas Raspando el piso Venga André Venga Mimi ¡Uy! No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¡Y dice! ¿Quién te cree? Una diosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará ¡Uy! 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 ¡Acávense sus zapatitos! ¡Uy! ¡Uy! Y arriba La América Señores Quiero ponerme a beber Un cigarrillo A la mujer que mató Mis sentimientos Iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará ¿Quién te crees? Y con la que sigue ¡Vámonos! Veneno maldito ¿Te la sabes toro? ¿O no te la sabes? ¡Uy! ¡Uy! No te oye Ahora que consideres Y que me trates mejor ¡Ja, ja, ja! Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Con tu genio insoportable No te puedo entender Siento ganas de abrazarte Y de no volverte a ti Pero después me acaricias Te adueñas de mi calor Ahora que parece un juego Y lo que para mí es tu amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir ¡Uy! 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 ¿Cómo vamos Mimi? ¿Cómo vamos André? ¡Uy! ¡Claro que sí Tio Zoro! ¡Ahí vamos! ¡Uy! Vida, no te importa mi dolor Y me da todos los días Pago seca de tu amor Es hora que consideres Y que me trates mejor Yo ya no soy un juguete Tengo piel y corazón Tengo un juguete insoportable Tengo un juguete insoportable Ya no te puedo entender Tengo ganas de marcharme Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te adueñas de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Salud por mi papi David Y por Martín Salud para ellos dos Por su cumpleaños ¡Uy! ¡Ay ya! ¡Pero los quiero ver bailando!